Hola panzerianos, ¿cómo están? Bueno, en el otro canal me habían hecho una consulta que veo que cada vez toma cierta fuerza porque evidentemente hay gente que siempre distorsiona la información de la defensa argentina muchas veces se desinforma no por ignorancia sino por malicia porque se están tomando palabras de un ingeniero naval que decía que bueno, que esto, la Argentina gastó un 60% más en la compra de las cuatro patrulleras de altura porque ese mismo tipo de buque se podría haber hecho en la Argentina a 60 millones de dólares curiosamente el ingeniero prefiere no decir, no contarles que la Armada firmó un contrato en 2012 para la adquisición de dos lanchas de instrucción de cadetes de 36 metros y que a la fecha de hoy, 2022, todavía no la ha recibido, no ha recibido ninguna de las dos les voy a explicar un poco de dónde sale esa cifra de 60 millones de dólares y de dónde sale esa cuenta que es en ellos de un sobreprecio del 60% bueno, el diseño de 50 millones de dólares había sido, entre comillas, ofrecido o mostrado por el astillero Río Santiago a partir del año 2014 es un buque de 80 metros de largo y que supuestamente puede ser convertido en un buque hidrográfico, en corbeta, en OPB, etc. supuestamente es un diseño de un buque multipropósito y lo que dicen que para la configuración de patrulleros de altura el buque básico con motores funcionando pero sin armamento y sin radares costaba 50 millones de dólares y que el equipamiento que hay que hacer, que hay que colocar para que entre en servicio con la Armada serían 10 millones más por lo tanto son 50 más 10, 60 millones y la diferencia con los franceses es que bueno, 95 millones de dólares son 60% más que 60 millones 6 por 6 es 36, bueno, nos daría 95 a 96 millones de dólares esa es la diferencia la cuenta que ellos hacen es que el sobreprecio de las francesas es porque cuestan 60% más que ese supuesto patrullero de altura construido en Río Santiago claro, esto lo podrían explicar como yo se lo estoy explicando pero lo explican mal lo explican mal a propósito para que la gente piense que los altos mandos de la Armada se quedaron con una diferencia de 35 millones de dólares por buque cosa que es totalmente falsa y difamar de esa manera es muy muy rastrero cuando ustedes descubran que en algún canal de YouTube no solo que se permiten las consignas en contra de las Fuerzas Armadas Argentinas sino que desde el titular de ese canal se alientan las difamaciones contra nuestros militares bueno, yo les recomiendo dos cosas primero que se vayan retirando de ese lugar no le presten ninguna atención y segundo, que noten algo importante que en realidad a ese canal no les interesan las Fuerzas Armadas Argentinas sino simplemente hacer publicidad para alguna ideología en general o para algún partido político específico no hubo absolutamente ningún sobreprecio en la compra de las OPB 87 del Naval Group para la República Argentina los contratos fueron públicos los siguen siendo cualquiera puede descargarlos de argentinacompra y argentina.gov.ar en formato PDF además hay otra cosa muy importante que ese contrato es una financiación a 8 años y algunos meses por lo tanto se requirió los servicios de 3 bancos franceses uno no va a los bancos y le dice mire, necesito una coima pero la quiero pagar en 8 años no, no, eso no sucede el banco no va a hacer eso el banco no financia coimas las coimas se pagan al contado en definitiva chicos no hace falta hablar mucho más tengan cuidado de quienes permanentemente se están comiendo la desinformación porque ellos no quieren comer solos quieren que ustedes también se la coman así que mucho cuidado eso es todo por ahora me voy despidiendo que la pasen bien